Hola, mi nombre es Sonia Machause y en este vídeo veremos cómo buscar coordenadas de yacimientos arqueológicos en la web. Es la primera lección del primer módulo de este MOOC dedicado a los sistemas de información geográfica aplicados en arqueología. En este primer módulo veremos los primeros pasos dentro de QGIS. Crearemos un archivo de texto delimitado que subiremos al programa y lo convertiremos en un archivo vectorial. Además veremos cómo modificar dichos datos una vez incorporados a nuestro proyecto de QGIS. En primer lugar lo que tenemos que hacer es elegir el sistema de referencia y coordenadas para nuestro proyecto. Es importante que todas las capas con las que trabajemos sigan el mismo sistema de referencia o datum y el mismo sistema de coordenadas. La mayoría de los estados disponen de una cartografía en un sistema de referencia geodésico único y homogéneo para representar el geoide. Los más utilizados son el World Geodetic System y el Europeo Interestial Reference System. En nuestro caso en este MOOC utilizaremos el WGS 84 ya que vamos a representar diferentes países dentro del Mediterráneo Occidental. También tenemos que tener en cuenta cuál será el sistema de coordenadas utilizado en nuestro proyecto. Podemos representar las coordenadas en grados, minutos y segundos o decimales si son coordenadas geográficas de longitud y latitud o si son coordenadas cartesianas o planas serán la X y la Y. La proyección más utilizada es la UTM. En nuestro caso utilizaremos coordenadas geográficas representadas en decimales. En segundo lugar para encontrar las coordenadas de estos yacimientos la primera opción más recomendable sería recurrir a la publicación original en la geografía disponible de cada uno de los yacimientos. Pero si no tenemos esta información tenemos otras opciones. O bien páginas web del propio yacimiento o bien a través de OpenStreetMap que se encuentran la mayoría de yacimientos. Bien identificar accidentes geográficos a través de visores web como Google Earth o AirPix aunque suele ser un poco impreciso u otras páginas como Wikipedia, Wikiloc pero también es necesario contrastar esta información. O si no como última opción se puede localizar la ubicación administrativa para mapas de poca resolución. Los yacimientos que debemos localizar los encontraréis en el material complementario de este MOOC. Aquí tenéis el listado y ahora vamos a ver diferentes ejemplos con el primer yacimiento que tenéis que es el de Mines de Gaba. Son un total de 63 yacimientos. La primera opción por ejemplo que tendríamos que veis en pantalla sería la página de OpenStreetMap. Simplemente buscáis el nombre del yacimiento, en este caso Mines de Gaba y en la parte de la derecha hay un panel desplegable que si lo abrís donde veis el icono que está marcado en verde os aparecen las coordenadas geográficas en longitud y latitud decimal. También tenéis la página de Mundivideo que tenéis las coordenadas expresadas de diferente manera o también visores web, en este caso a nivel estatal como el visor del IGN que en este caso las coordenadas no están en formato decimal pero podríais convertirlas. También tenemos otros visores como Google Earth que si configuráis las las precedencias podéis tener las coordenadas en grados decimales o recurrir a páginas como Wikipedia. Podemos consultar las coordenadas donde veis la imagen con la bola del mundo en Mines de Gaba y en este caso hay que escoger las que tienen formato decimal y prescindir de los símbolos de los grados. Sí que es cierto que en este caso los problemas más frecuentes es que si necesitamos coordenadas geográficas hay veces que los buscadores no siempre nos dan este tipo de coordenadas, nos dan en UTM o en otro tipo de información pero siempre se pueden cambiar y se pueden transformar. En este caso a nivel estatal podéis utilizar la página del IGN pero a nivel mundial tenéis otros ejemplos como el GPS Visualizer donde también podéis convertir estas coordenadas. El primer paso del ejercicio de este módulo en el que podéis llevar a cabo siguiendo los pasos de esta primera lección sería buscar la ubicación de los yacimientos. La mayoría de yacimientos podréis encontrarlos en los buscadores recomendados en esta lección siempre tened en cuenta que deben ser coordenadas geográficas decimales y si no podéis transformarlas y en la próxima lección veremos cómo completar este ejercicio ya que tendremos que guardarlos en una hoja de cálculo y guardarlo de una manera determinada para que QGIS pueda leer estos datos. Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en el próximo vídeo.